Nosotros nos criamos en el campo y mi papá tenía de todos los animales, así que nos criamos entre los animales. Y entonces decidí, desde que falta mi papá, entonces decidí seguir yo con la granja. Así que también tengo nutrias, chajá, después los pájaros, que tengo loritos australianos, esos de colores, y que también los vendo así como mascota, igual que los conejos, los vendo para mascota. Y hay frutas, naranja, lima, limón, pomelos, limones, y que eso también, como es, lo usamos todos en la casa. Bueno, vamos a ir a conocer la granja, acá con el compañero camarógrafo. Así que bueno, muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes y me gusta que hayan venido a ver y a conocer. Y quedan invitados que cuando quieran venir a ver a los perros, que me llamen, el teléfono de acá es 491-305, y que pueden venir y verlos y sacarse fotos que vean que no son nada agresivos. Contanos, ¿qué otras actividades se hacen acá en Pampa, Catalina? Sí, también hago todas estas artesanías que muchos me conocen, que hago todas estas manualidades con Totora, cuadritos, sé hacer souvenir, o cositas para bebé, o maceteros, en macramé y en telar. Así que también alterno con lo que hago de la granja, también sé hacer todas estas cosas, que también las pueden ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!